¿Qué tal estás? Perdido mi pez en la noche sin tu cariño Si me estoy contigo, no te escribo Para mi difícil, no estás Perdido mi pez en la noche sin tu cariño Si me estoy contigo, no te escribo Para mi difícil, no estás Perdido mi pez en la noche sin tu cariño Si me estoy contigo, no te escribo Para mi difícil, no estás Perdido mi pez en la noche sin tu cariño Perdido mi pez en la noche sin tu cariño Cuando te dejé mi pez en la noche sin tu cariño Perdido mi pez en la noche sin tu cariño No te escribo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!